Música Hey chicos, como estamos? Creo que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo video para este su canal El día de hoy Pues por fin ya tenemos Activas las incursiones de todas Las Eeveelution que tenemos Disponibles actualmente en el juego Se encontraron obviamente a Lithium y Glacium Que todavía no los activan Y pues estamos a punto de hacer Una incursión de espión Aquí en la rectoría de la UDG Hice un grupo privado Estoy esperando que entren unos amigos Entonces pues ya les pase el código Ahorita entran Ahorita entran chicos, esperemos Total, vamos a esperar De mientras me voy a hacer el equipo Y regresamos cuando prácticamente estamos por empezar Esta incursión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos Ahí está, ya cayó Muy justo La verdad pues yo esperaba que entraran mis compas Pero no entraron Entonces pues Si lo alcancé a bajar solo El Tiranitar me hizo muchísimo paro Y también ese Mewtwo Ya pues prácticamente subido al máximo Y pues bueno Nos dan unas cositas Vamos a ver de cuánto sale el Espion Realmente no sé de cuánto sea el perfecto Y sale de 1767 Y pues bueno Estamos aquí prácticamente Donde está el mural Donde siempre he tomado algunas fotos De algunos Pokémon psíquicos O fantasmas Entonces voy a tomarle una foto ahí Y ahorita regreso para capturarlo chicos Ya le tomé las fotos Ustedes ya las vieron Y total vamos A intentar capturarlo con RA ¿No? O sea Sería muy genial que lo agarre con RA Entonces vamos a activarla Se ve que los pastos Ahí están Uy nos sale acá Nos sale acá Vamos a darle rápidamente Una vallita Y una dorada Para que se calme Y nos vamos acercando lentamente Para que no se enoje Que no se enoje Que no se enoje Este Espion Venga ya danos Ahí está Nos da el experto entrenador Uy Muy mal tiro Muy mal tiro Uy Está muy difícil tirarle ahorita de cerca Y uy se sale No te enojes No te enojes Tenemos al experto entrenador todavía Es que a veces se enojan Y se escapan Bueno no se escapan Se van a los pasos otra vez Estoy casi seguro que se va a ir Estoy casi seguro que se va a ir Pero esperemos que no Uy nos atacó Vamos a dejar el círculo pequeño El círculo pequeño Para que no nos falle Cuando lo teníamos Ahí está Si la tiramos Mal tiro Eso iba a ser genial Y se fue Ni modo Ya haré más incursiones A ver si logro capturar Uno chicos Y por lo visto No hay nada cercas Nada No hay nada chicos Esa era la única incursión Ahorita de aquí De la zona del rojo Entonces pues no había nada Voy a ver si encuentro una de Umbreon Y si encuentro Pues la voy a poner en este video Si no se las pondré En otro video chicos Y hasta aquí sería el video de hoy chicos Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y si es así Y no estén suscritos Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Que me ayudan muchísimo A seguir creciendo Realmente este video No lo esperaba Avisaron que pues Ya estaban activas Las incursiones De las Evolution Y pues me encontré Esta de Espion Entonces por eso Grabé este videito Pues como pudieron ver Pude bajarlo Aunque me apostó muchísimo Creo que Tengo que subirme Algunos Pokés De tipo siniestro Ya que también pues Tenemos a Cresselia Y demás Entonces tal vez haga eso Y bueno Pues ya mañana Evolucionaremos Un Pokémon siniestro Esperen el video de mañana Y ahí está Total Las fotos de Espion Las encontrarán Aquí abajito En mis redes sociales En mi Instagram De Pokémon Y en la página De Facebook Perdón si escuchan ruidos Que estoy en la avenida Y Sí Ahí estarán También están Las páginas De Meteor Laser Y de Just Design Para que vayan Y los apoyen chicos Tienen buenos productos Buenas promociones Para que vayan Y las chequen A sus páginas Tal vez para Navidad Pues se vengan Promociones buenas En sus páginas Así que Aprovecharlas chicos Y bueno También Próximamente Estaré anunciando Lo de la dinámica Para el Community Day Anniversary Que va a ser El próximo fin de semana Del viernes al lunes Ya estaré hablando De eso más adelante Y demás Bueno Sin nada más que decir Nos vemos En la próxima chicos Chicos ¡Suscríbete al canal!